La industria en las ciudades y la utilización de un combustible tóxico en un lado del Atlántico fe ciega en el progreso tecnológico al otro lado del océano. Fue la polución química la que amenazó a los norteamericanos durante los años 50. El DCT, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra los insectos, transmisores de enfermedades, acababa de ser adoptado por el Departamento de Agricultura. Las películas de propaganda lo decían, era el insecticida milagro. Because we're fighting a total war, a search for a more powerful insecticide was imperative. The answer to the quest was found in DDT. DDT affects the nervous system and motor coordination of the insect. Then in sequence follow restlessness, tremors, convulsions, paralysis and death. En la carrera por la productividad, la eficacia del DDT permitía soñar con una agricultura sin insectos. La aspersión sistemática de los terrenos agrícolas prometía cosechas cada vez más abundantes. Y funcionaba. Los supermercados norteamericanos rebosaban de frutas y hortalizas atiborradas de insecticidas, pero de un aspecto espléndido. Los norteamericanos convencidos extendieron el campo de acción del DDT. Después de rociar los campos rocían el ganado. Después los humanos. Los식os rocían los insecticidas, emor bits y hortalizas atiborados. Sonidos de a partir de algunos de los nichos. El nervio Rabbino, los mentees de los humanos. El amor de los 1966. Los del mundo de cercanarios serán atiborados. Y mungkin se ahorrar los problemas del liegen. Solaba con un酷, hail de allí, que laду тот desiguales. numericalidad, los gimnasio es en el IVA del specified. Y la cantidad de vida internal size de hum y laargaMinistra y el esteк forte. Colaba el árbol hasta inv pagan los seus kafechos. La segundaena se respecta otras víancías, Mientras parecía que América desaparecía bajo una nube de DDT y otros pesticidas, una voz se elevaba para denunciar los peligros de aquel uso indiscriminado. Ecologista adelantada a su tiempo, la bióloga Rachel Carson, fue la primera en dar la voz de alarma. Demostró que los pesticidas impregnaban el aire, el agua y los terrenos años después de su expersión. Si no tenemos cuidado, concluía, los cantos de los pájaros no serán más que un lejano recuerdo y la primavera será silenciosa. Primavera silenciosa es el título del libro que Rachel publicó. Desde su aparición en 1962 causó el efecto de una bomba. Cuando se publicó el libro de Rachel Carson, yo trabajaba en el departamento de agricultura, de manera que pude observar personalmente el impacto de su análisis, ya que afectaba a todas las actividades del departamento. La primera reacción de los científicos de la burocracia fue la crítica, porque el análisis cuestionaba su modelo. Los grupos de presión, los industriales y miembros del departamento de agricultura de Estados Unidos contraatacaron inmediatamente. Contrataron al doctor White, científico de renombre. Los principales detalles en el libro de Rachel Carson, Silent Spring, son distorsiones de los factos actuales, completamente no apoyados por la evidencia científica, experimental y la experiencia práctica general en el campo. La virulencia de los ataques de la industria química, preocupada por defender sus intereses, benefició al libro que se convirtió en un éxito mundial. En la televisión estadounidense, Rachel Carson defendía sus posiciones. Más de 15 millones de telespectadores se enteraban en directo de que el uso masivo de pesticidas era una amenaza para la salud pública. Tenemos que recordar que los niños que nacen hoy están expuestos a estos químicos desde la ciencia, quizás incluso antes de la ciencia. Ahora, ¿qué va a suceder a ellos en la vida adulta? Como resultado de esa exposición, simplemente no sabemos. Después de la emisión del programa, llegaron miles de cartas a la Casa Blanca. Esta movilización sin precedentes de la opinión pública estadounidense está en el origen de la primera ley sobre el uso de pesticidas. Fue firmada por el presidente Lyndon Johnson dos años después de la aparición de Primavera Silenciosa y poco después de que su autora muriera de cáncer. Reclamando que se evaluara el impacto de los productos químicos sobre el medio ambiente y la salud, la bióloga Rachel Carson introducía la idea del principio de precaución. Esta recomendación está todavía en uso hoy. La Unión Europea hizo su primer inventario de sustancias químicas en 1981 y se descubrió con gran sorpresa que el número de sustancias en el mercado era del orden de 100.000. Y descubrimos también sobre la marcha que el 97% de esas sustancias no habían sido sometidas a una evaluación. El coste humano es enorme. De otra manera no se puede explicar el aumento de la incidencia del cáncer, siendo éste la primera causa de muerte actualmente. De forma que tenemos una epidemia mundial de cáncer que en gran medida está relacionada con esta política totalmente irresponsable. Estas políticas irresponsables que han descuidado la evaluación de riesgos para el medio ambiente y la salud de la población tienen una característica común en todo el mundo. En nombre del progreso anteponen el beneficio inmediato al interés público.